Y bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a sacar un nuevo video para el canal y hoy chicos les voy a traer nuevas noticias del evento de Nerf y otras cosas chicos. Así que ya saben, como siempre, si este video les gusta, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para los 50mini para no perderse de ningún evento de Roblox, Provocodes y un montón de cosas más chicos. Y si les gusta el video, dejen su pedazo de like. Bien, vamos a empezar con lo más importante chicos. Así es, el evento de Nerf. Bien, hace unas horas se filtró este juego de por acá, que como pueden ver se los voy a dejar en la descripción, así se lo ponen en favoritos, que se llama Operation Firm. ¿Qué tiene que ver esto con el evento de Nerf? Bien, primero que todo, si cambiamos de lugar la N con la F, se forma Operation Nerf. Eso para empezar chicos. Y segundo, por acá tenemos otra noticia chicos. Debido a una mesh que ha descubierto el equipo de Event Hunters, correspondiente al grupo DevRel, encargado del juego Operation Firm, o sea, el encargado de este juego, se ha subido una mesh, que es esta de por acá chicos. Como pueden ver, tiene, digamos, la pistola esta de Nerf. Así que, muy probablemente, este juego de por acá, sea el juego oficial de un nuevo evento de Nerf chicos. Y recuerden, que lo más probable es que los premios gratis de este evento sean, la Valkyria esta de Nerf, que está buenísima. Y esta gorra de por acá, con las balas de la Nerf chicos. Así que, sí, prácticamente ya tenemos confirmado el evento de Nerf, que muy probablemente, ojo, esta simplemente es una teoría mía, muy probablemente se está diciendo que salga en Agosto. Ojo, no estoy confirmando nada, eh. Pero lo más probable es que salga en esa fecha chicos. Así que nada, díganme en los comentarios si tienen ganas de que este evento suceda ya. Y bueno chicos, parece que siguen saliendo ítems del evento de Luobu. Así es chicos, parece que vamos a tener otra semana más chicos. Como saben, ayer le subí a un video de lo que viene siendo los ítems gratis de la semana 2. Bueno, parece que va a haber una semana 3 chicos. Como pueden ver, aquí está la semana 3 de los accesorios Luobu. Todos se lanzarán gratis el 27 del 7 por un tiempo limitado de una semana chicos. Parece que son estos 5 ítems de por acá, que la verdad, creo que de las 3 semanas que se filtraron, creo que estos son los que menos me gustan. No sé chicos, díganme ustedes en los comentarios. Pero hay algo que me llama la atención, es que esta cuenta de Twitter no dejó los links, digamos, de los ítems. Bueno chicos, acabo de encontrar una nueva publicación de lo que viene siendo Event Hunters. Y como pueden ver, dicen, los enlances no se publicaron todavía, ya que aún no se han subido a la tienda de avatares. Estaba editando el video y justo me encontré con esto. Así que sí chicos, 100% confirmados los ítems, ahora sí que sí. Así que nada chicos, espero que este video les haya gustado un montón. Ya saben, si es así, no olviden de suscribirse, dejar su pedazo de like, úndanse a mi grupo de Roblox y a mi grupo de Discord. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.